Información de último minuto, nos enlazamos de inmediato con la señal de la actividad presidencial de este miércoles. Adelante. Ahora sí estamos al aire, buenas tardes a todos y todas. Son las 3 horas con 27 minutos, dicho en lenguaje militar, las 15.37. Bueno, un saludo a toda Venezuela, estamos en el puesto comando presidencial, compartiendo una agenda como siempre intensa, aquí en el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, la casa presidencial de los humildes, de los de a pie, del pueblo. Trabajando aquí con el equipo, con una agenda pendiente todavía, pero en comunicación constante, desde primera hora de la mañana con Cumanacoa, con todo el oriente y con todo el país. Hoy ha habido lluvias, ya más hacia el centro del país. Son parte de la temporada de lluvia que tenemos y parte de la acumulación. Y el plan de lluvias que tenemos activado de prevención está pilas en todo el país. Hoy estuvo desde temprano el ministro de la Presidencia, Aníbal Coronado, con el ministro Márquez de Electricidad, en Cumanacoa, desde temprano. Y afortunadamente, con videoconferencia estuvimos viendo cómo en el pueblo ya comenzó la limpieza, los arreglos. Puedo decir que toda la acción preventiva salvó muchas vidas, mucha gente. Se salvó la vida de niños, niñas, mujeres, familias, cuando se alertó la crecida del río. Y se movieron los bomberos, protección civil, se movió todo el mundo, pues no hubo quien no se moviera. El Poder Popular, el alcalde Tomás Bello. Quiero transmitirle a Tomás Bello toda mi solidaridad ayer con el percance, el accidente que tuvieron. Él tuvo una fractura fuerte, delicada, triple fractura de fémur. Y lo están atendiendo médicos, han estado estudiándolo, para hacer una intervención que, como saben, el fémur es un hueso tan delicado. Para hacer una intervención que lo ayude a sanar y sobrellevar esta situación. Lo cierto es que por ahora, el compañero Tomás Bello, alcalde de Comanacoa, está en cuidados y reposo. Tomás, tranquilo, y su familia, tranquila. Que nosotros no nos encargamos, yo me encargo. Tranquilo. Bueno, usted a sanarse su pierna. Por estaros con el pueblo, trabajando. Por estar allí, con la gente. En un momento que todavía había inestabilidad. En los vientos, en la lluvia. Lo primero era salvar al pueblo, cuidarlo, protegerlo, refugio seguro. Lo segundo era entrar, y entramos. Con la fuerza política, militar, con protección civil, con las maquinarias. Llegamos a primera hora. Ayer, a atender, a atender, a atender. Y el día de hoy ya se ha normalizado más. Puedo decir, habiendo atendido personalmente, el deslave de las montañas allá en Tobar, mi querida Tobar, Mérida. Recuerdan, eran piedras gigantescas que destruyeron todo el centro. Y todo eso, mira, lo limpiamos, lo reconstruimos. Y Tobar es un pueblo turístico ahora. Habiendo atendido personalmente el doloroso trance, la dolorosa tragedia de Tejería, puedo decir que esto no llega a ese nivel. Afortunadamente no llega a ese nivel. Dolorosamente tenemos pérdidas humanas por la crecida del río. Hay todavía un grupo de desaparecidos. Cinco desaparecidos hasta hoy en la tarde. Y seguimos en la búsqueda, atención de las familias, protección personal de las familias que perdieron seres queridos. Yo creo que a más tardar en 15 días, hemos normalizado todo, 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 todo. Ya hoy se ha logrado reponer prácticamente el 100% del servicio eléctrico. Y con eso las comunicaciones. Entonces por eso nos podíamos llamar en videoconferencia y ellos en tiempo real me mostraban hoy a las 9, 10, 11 de la mañana todo lo que estaba ocurriendo allí. La gente limpiando. Perdieron muchos enseres. A los que perdieron los enseres, tranquilo que el equipo gana. Ya mandé para allá el refuerzo. Hay que hacer bien el censo para que recupere sus enseres. Al pueblo de Cumanacoa, aquí tienen uno de los suyos, Maduro. Estamos así, mira, agarraditos en la mano. Ahorita está una reunión allá en la Plaza Bolívar. En la entrada de Cumanacoa o en la Plaza Bolívar. Tenemos el pase. Vamos a ver. En tiempo real, desde temprano, están allá. Mira, ahí está trabajando el ministro Jorge Marquez de Electricidad. Allá puedo ver en la oscuridad de la toma. Si me permiten abrir un poco la toma, ahí veo al gobernador Pinto, al padrino del Estado Sucre, vicepresidente de Gobierno para Seguridad, Almirante Ceballos Hichazo. Allá está el ministro de Transporte, que también me tiene el reporte. Me mandó los videos, la reunión con los campesinos, la afectación de todos los puentes. Por allá debe estar llegando la ministra Yelice Santaella, porque me alarmó mucho que se hayan dañado tres escuelas y mandé a la ministra de Educación inmediatamente. Debe estar por allá. Estaba recorriendo los campos. Debe estar el ministro de Agua, Marco Torres, resolviendo en el terreno la cisterna, el pozo de agua, la recuperación de las tomas de agua y todo el equipo de trabajo. También está el jefe, el jefe militar de la zona de defensa integral y mandado para allá a los jefes de tres zonas de defensa integral. Porque voy a hacer un anuncio. Con la experiencia de Tobar y de Tejería, que es muy reciente, para asumir el control y el desarrollo de todos los planes integrales, agua, comida, electricidad, vivienda, enseres, maquinaria, a apoyo en perfecta unión popular-militar. Ahí está el poder popular. Mi saludo a todos los líderes y lideresas de CLAP, consejos comunales, jefas y jefes de calle, comunidad. ¿Quién está con el pueblo siempre? Nuestra gente, es mi pregunta, ¿Quién está con el pueblo en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí con el pueblo Cumanacoa, caminando, trabajando, limpiando, reconstruyendo, abrazando y amando? ¿Quién? Ustedes, los líderes del pueblo y los líderes militares en una cosa que es histórica, la unión cívica-militar del siglo XXI. algo que es histórico y que me llena de mucha emoción porque esto nos lo dejó nuestro comandante Chávez, nuestro amado comandante Chávez nos dejó este legado de la unión del pueblo, su poder que hay que ir mejorando, perfeccionando, ampliando el poder del pueblo, la democracia verdadera, la libertad verdadera, el empoderamiento de la gente y el poder militar que está, mira, más duro que nunca, poder militar de la patria, entonces siempre combinadito, conversadito, allá está donde se está el ministro de alimentación Leal Tellería que lo mandé a supervisar la saturación de comida y agua para la población entre las calles métanse en las poblaciones rurales más apartadas métanse que le llegue a la gente ahí el apoyo especial el abrazo está el ministro de vivienda en el terreno está el ministro de obra pública Paredes quiero felicitarlo porque Paredes me mandó videos a las 12 de la madrugada a las 12 y media a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana ya a las 3 y media me acosté a dormir pero vi los videos levantándome y Paredes estaba de pueblo en pueblo caserío por caserío hablando con la gente sentado con la gente en su mesa tomándose un cafecito a esa hora son cosas son cosas que no se ven Paredes compañeros porque las redes sociales no las tienen vetadas baneadas y no se ve la verdad y a mi me conmueve ese amor ese amor con que se hacen las cosas porque así es que hay que actuar un gobierno amoroso verdaderamente amoroso que camine con la gente que acompañe a la gente que tome de la mano a la gente pero además que la escuche y que la atendamos y consigamos solución en tiempo real Cumanacoa no está sola ni estará sola jamás Cumanacoa tiene gobierno amoroso que la proteja que la ame y todo lo que haya surgido de esta situación lo superaremos y saldremos más fuerte ese es el reto salir mejor y más fuerte así que he mandado para allá a así lo anuncio se crea el puesto de comando presidencial y la autoridad central y única para atender a Cumanacoa en esta situación ya debe estar llegando al sitio el mayor general Loquivi Belmontes que lo he designado como jefe de la autoridad única de Cumanacoa a partir de este momento un mayor general del pueblo un mayor general experto en logística y en acción de campo esta fórmula que apliqué en Tobar Mérida y en Tejerías Aragua fue extraordinaria allá estuvo el mayor general Zulbarán que es jefe de la red Oriente pero el mayor general Zulbarán está siendo sometido a una operación por el accidente que hubo ayer y le están corrigiendo una fractura de una de las manos del árbol que les cayó encima con el ventarrón y todas estas cosas la vicepresidenta ejecutiva con el favor de Dios de nuestro doctor José Gregorio Hernández está bien activada tuve que darle la orden que durmiera a las 3 de la mañana porque estaba conectada trabajando a las 3 de la mañana Delcy Rodríguez conectada trabajando le dije quédate quieta cuéstate dormir y a las 9 de la mañana activada yo estaba conversando con los muchachos allá con los generales con los ministros y ellos le informaban a ella entonces me sorprendió a las 9 y media de la mañana yo estoy conversando un tema con ellos las máquinas no sé qué cosa y ella me escribe tranquilo presidente que las máquinas van llegando no sé dónde y yo le digo cómo sabes tú descansa reposa así es este equipo es el equipo del pueblo somos hombres y mujeres de Cristo redentor y tenemos que caminar junto al pueblo así que el mayor general Loquiby Belmontes asume la autoridad única pido toda la comunicación información y coordinación con la autoridad única para que en 15 días tengamos las mejores noticias de recuperación total y plena o como decía el eslogan de Radio Capital en mi tiempo en 15 días o antes al producirse la noticia igualmente están allá presentes los mayores generales de la Soda y Sucre perdón el vicealmirante de la Soda y Sucre Luciano Francisco Fernández compañero el general de división Romero Domínguez de Monagas y el general de división Pérez La Rosa de Anzuategui lo envió el comandante estratégico operacional Hernández Lares porque entonces ellos tres se van a encargar de tres zonas vamos a organizar a dividir el mapa en tres zonas y aquí lo tengo la zona cercana a Monagas toda Monagas la zona sur de Cachimbo la Campana el Rincón Guarapiche San Antonio Las Piedras queda bajo la jurisdicción de la Soda y Monagas y de el mayor general Romero Domínguez la zona norte todo el eje carretero hacia Cumaná toda esa zona de las arenas de quebrada queda bajo la jurisdicción del general de división Pérez La Rosa y la zona de La Peña y Cumanacó en sí mismo queda bajo la jurisdicción de el vicealmirante Luciano Francisco Fernández entonces el mando central Loquib y Belmontes y tres zonas hacia el sur Soda y Monagas hacia el norte hacia Cumaná Soda y Anzuategui y la Soda y Sucre en toda la zona central para conducir junto al Poder Popular siempre al lado del Poder Popular siempre al lado de los consejos comunales de los circuitos comunales siempre al lado de los CLAP siempre al lado de los jefas y jefes de calle y comunidad siempre al lado del pueblo conducir todas las acciones de recuperación completa integral e inmediata entonces quisiera escuchar de ustedes sé que hubo una alarma hace una hora sería tres horas me llegó la alarma que había un crecimiento del río eso es normal porque quedan los nervios y entonces hay que tener una coordinación yo siempre digo frente a situaciones sobrevenidas o difíciles nervios de acero calma y cordura y máxima unión y movilización cívico-militar policial entonces bueno quisiera conversadito que en un minuto cada uno de los ministros me diga su ámbito y la resolución de estos temas adelante almirante ceballos y chazo muy buenas tardes mi comandante en jefe bueno estamos acá en cumanacoa y hemos tomado nota precisa de todas sus instrucciones a a este momento tenemos un despliegue completo de los órganos de seguridad ciudadana de dos mil seiscientos funcionarios allí está protección civil bombero 2911 policía estadal policía municipal y también está la policía nacional bolivariana mi comandante atendiendo a nuestro pueblo y haciendo las visitas correspondientes y el contacto directo para menos garantizar que el poder popular reciba la mano fraterna del gobierno bolivariano todo su equipo de gobierno trabajando aquí para garantizar todos los insumos necesarios la saturación de los alimentos y por supuesto la revisión de este balance que se hizo inicialmente ya tenemos el camino para garantizarle a todos los compañeros y compañeras que han sufrido bueno todos estos efectos de el cambio climático tan fuerte que se está viviendo tengan la restitución la garantía de la paz y de la tranquilidad porque aquí está el gobierno bolivariano su gobierno bajo su dirección para traer el bienestar a todos y a todas mi comandante jefe gobernador gobernador maquinaria empecemos por paredes paredes maquinarias movimientos próximos pasos diagnóstico y acción tiene la palabra paredes bueno buenas tardes mi comandante en jefe en efecto bueno ya tenemos una fuerza de tarea importante desplegada en tres frentes de trabajo que abarcan pues todo el territorio afectado asimismo tenemos un parte de 27 maquinarias y 16 volquetas que bueno abarcan pues los los frentes pues que están afectados nosotros podemos garantizar mi comandante presidente que el día sábado a las 18 horas tendremos completamente el 100% ya listo todo el territorio para que tenga una movilidad y un despeje total de todos los espacios que fueron afectados pues por estas lluvias y que bueno tienen escombros o tienen situaciones sobrevenidas en el sitio asimismo continuaremos con los trabajos de ya estructurales tanto en vivienda como en vialidad y también podemos incluir otras obras de infraestructura importante en la zona ya estamos abarcando acá estamos interviniendo esta noche Dios mediante vamos a tener listo lo que es el mercado municipal que estuvo muy afectado o está muy afectado el terminal de pasajeros y bueno todas las las vías internas de la ciudad de Comanacoa para el mercado municipal ahí estuvo el ministro de la presidencia conversando con la gente recuperarlo completo este y todas las instalaciones ministro leal teguería suministro de agua y alimentos plan saturación cuando lo vamos a lograr a qué hora se logra y a qué hora le llega al pueblo su apoyo adelante jefe bueno en el día de ayer ya lo primero que yo no fue organizar lo que es la maniobra logística para aproximar aquí al sector de las áreas afectadas la mayor cantidad de toneladas de alimentos para este momento la operación de llevar todos los alimentos a las áreas afectadas tenemos ya en tres centros de acopio acá especialmente en tres escuelas que fueron habilitadas para estar al fin tenemos ya un acumulado de casi 100 toneladas de alimentos en este preciso momento mi comandante gracias a la organización del poder popular aquí presente a los líderes de CLAC que siempre con su disciplina con su metodología en este momento ya empezó la distribución radial para todo el municipio Montes pero especialmente especialmente las áreas afectadas entonces ya estimamos que para las primeras horas de la noche no debe haber ninguna comunidad y todas las familias afectadas deben haber recibido ya los víveres la proteína animal y también el apoyo del Instituto Nacional de Nutrición para evaluar cualquier caso que tengamos de déficit nutricional con esta operación inicial ya pasamos a una segunda fase que es complementar aún más desde el punto de vista logístico y consideramos que ya el día sábado el día sábado ya tendríamos ya una segunda entrega para completar 240 toneladas con esto nuestras comunidades pudiesen tener alimentos suficientes para más de 15 días conjuntamente con el plan proteína así que bueno mi comandante en jefe ya las comunidades están preparadas para recibir todo lo que es la distribución radial que se está haciendo de los centros de acopio y bueno proteger el derecho humano de la alimentación conjuntamente bueno con nuestro compañero ministro Marco Torres todo lo que es el sistema para garantizar el agua también a todas las familias se está haciendo de manera conjunta mi comandante en jefe de manera tal de que de esta forma podamos tener claridad a donde estamos llegando a quien no mediante la organización popular que definitivamente es la clave para que nosotros podamos hacer esta distribución de manera ordenada ministro Marco Torres situación diagnóstico que quedó destruido que vamos a hacer cuántas cisternas tenemos en disposición qué capacidad tienen esas cisternas de atender esta etapa hasta que repongamos la tubería los tomas diques adelante buenas tardes mi comandante le informo con respecto al sistema hídrico acá en municipio Montes en Cumanacoa fue afectado en todo lo que es su área de captación se activaron para la distribución de agua potable porque afecta la distribución de agua potable se activaron 28 cisternas mega cisternas de la guardia del pueblo de hidrocaribe y del ministerio interior de justicia en total 28 cisternas de 10.000 y 32.000 litros que van a ser distribuidas en los diferentes sectores en paralelo ya estamos trabajando en el área de captación donde en 48 horas ya debemos estar levantando por lo menos el 40% el 50% del sistema hídrico para la distribución de agua por tubería porque el sistema fue afectado y de igual forma se está haciendo un trabajo un mantenimiento también mayor en todo lo que es la planta potabilizadora San Lorenzo acá en Cumanacoa también es importante informarle en el momento inmediatamente se recuperó y se rehabilitaron dos tanques dos pozos que están acá en Cumanacoa que son el pozo Barrio Blanco y el pozo La Granja estos dos pozos nos van a permitir el llenado de estas cisternas y la distribución a través de las diferentes áreas que se requieran el abastecimiento del agua potable Muy bien eso facilita porque me ha informado el gobernador Pinto Blanco que tenían que ir hasta Cumaná los camiones a buscar agua esto es una gran facilidad una buena noticia punto a favor yo quisiera también por ahí está la ministra Joana Carrillo ministra del poder popular para la agricultura urbana pero es la jefa del movimiento Somos Venezuela gobierno Somos Venezuela y ellos tuvieron una experiencia maravillosa en la articulación del poder social el poder popular de la acción de base de los voluntarios del movimiento Somos Venezuela para atender casa a casa porque cada casa es un caso cada casa es un caso y debe ser atendida como un caso yo quisiera que la ministra me diga ahí en el puesto de comando presidencial que estoy estableciendo cómo va a funcionar el movimiento Somos Venezuela y todo el poder popular ella es su creencia también adelante ministra presidente bueno comentarle que en el estado y justamente acá en Comanacoa tenemos me indicaron que me parara me indicaron que teníamos cuarenta y nueve tenemos cuarenta y nueve brigadas de Somos Venezuela lo que nos permite tener cuatrocientos ochenta compañeros brigadistas en esta localidad en cuarenta y siete comunidades pero además de eso presidente también informar que tomando el ejercicio que hicimos en tejería ese protocolo que logramos de manera exitosa con una fuerza que en conjunto desarrollamos que era un quinteto ese quinteto conformado por todas las fuerzas que en el territorio tienen vida entre ellos jefe de comunidad el responsable de Somos Venezuela de esa comunidad el compañero o compañera médico o enfermero así como también el compañero de protección civil o el de cuadrante de paz y también se sumaba en ese momento el compañero que lleva todo el tema justamente social pero además de esto presidente comentarle que ya ya tenemos también activado en la aplicación BQR que es el que manejamos como Somos Venezuela ya tenemos una pestaña que nos permite justamente hacer el registro casa a casa en las zonas que han sido afectadas para tener también el detalle tanto de niños actualizar ese censo en conjunto con los jefes de comunidad y los brigadistas de Somos Venezuela esto nos va a permitir actualizar la cartografía digital digitalmente y hablando socialmente y ponerla en el puesto de comando para la atención que se está haciendo de manera inmediata en cada casa y nos permite justamente tocar la vivienda de manera amorosa pero también afectiva y tener esa estadística actualizada presidente en cada zona de las tres que he organizado el área que esté el movimiento Somos Venezuela tú eres de Sucre quédate allá unos dos tres días para que tú personalmente camines hables con la gente y me estás informando toda la realidad muy bueno lo que acabas de decir porque ahorita en tiempo real el ministro y vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez se encuentra en Bogotá en una reunión de la Cepal pero está conectado a través del Instagram viendo para que ustedes vean él está en Bogotá pero está conectado y me dice presidente ya coordiné con el vicepresidente Ceballos y comienzan los vuelos del dron de cartografía actualizada digital para levantar bien el mapa de riesgo porque estos fenómenos así como el de Tejería el de La Guaira son fenómenos que se presentaban cada 50 años en determinadas zonas del país y aquí en esta zona se están presentando aproximadamente cada 10 años por el calentamiento global por la destrucción capitalista del ambiente del equilibrio ecológico entonces estamos haciendo el estudio para tomar medidas de fondo de raíz que nos permitan atender y prevenir aún más este tipo de situaciones igualmente me gustaría recibir el reporte de la electricidad General Márquez usted está desde temprano allá adelante mi comandante buenas tardes bueno el reporte que tengo de la electricidad en comparación con el día de ayer le puedo decir que ya hoy estamos en 100% de electricidad en toda la zona de Cocoyar la zona de Cumanacoa y todos los sectores aledaños los circuitos que teríamos caído ya en las horas de la madrugada y la mañana del día de hoy fueron recuperados entonces podemos decir que estamos al 100% en materia eléctrica también me gustaría decirle a mi comandante que en materia de telecomunicaciones ya conversé con los presidentes móviles Movistar Digitel y CamTV para brindar a esta zona acá de Cumanacoa el internet y las llamadas telefónicas gratis a partir del día de hoy en las próximas cinco días aproximadamente un beneficio necesario para que la gente se coordine me parece buena iniciativa lo mismo hicimos en Tejería por un tiempo excelente también tenemos por allá a el ministro Velázquez Araguayán que se metió pueblo adentro ministro Velázquez Araguayán también es su creencia el campo de los campos del pueblo profundo y del pueblo profundo al gobierno del pueblo adelante ministro Velázquez Araguayán Buenas tardes mi comandante jefe bueno esta mañana de temprano hicimos un recorrido desde Cumaná pasando por Cumanacoa hasta llegar a San Antonio de Capayacuar municipio a costa en el estado Monaga 83 kilómetros de 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 vialidad la carretera nacional se encuentra continuidad no hay incomunicación sin embargo hemos detectado en este trayecto algunas emergencias que hay que atender inmediatamente tales como 11 fallas de borde que ponen en riesgo la vialidad si no la atendemos asimismo hay dos puentes fijos que también hay que aplicarle un mantenimiento porque quedó con escombros producto de la gran cantidad de árboles que arrastraron agua y al mismo tiempo el territorio adentro hemos detectado el colapso de siete puentes colgantes que se cayeron dentro de ellos mi comandante jefe hemos establecido la prioridad de los puentes colgantes porque hay unos puentes colgantes que por lo menos aquí en Cumanacoa en trinchera comunican a 16 comunidades y así lo hemos caracterizado de tal manera de establecer un trabajo prioritario para darle continuidad segura al tráfico vial desde el estado Sucre hasta el estado Monaga y también el de darle conectividad a las comunidades que dependen de un puente colgante mi comandante jefe adelante mi comandante jefe trabajo convoquen a los campesinos a las campesinas a mis hermanos del campo a mis hermanas a las familias del campo convoquen ese poder popular que hay en la profundidad del estado Sucre y de Venezuela es una belleza el poder popular es nuestro milagro andante porque es el pueblo con la esperanza con el brillo en los ojos del futuro con el fuego sagrado vivo y activo más que nunca ese pueblo hay que amarlo escucharlo acompañarlo ir con él siempre con el pueblo todo sin el pueblo nada siempre siempre correcto y Villarroel también está por allá Villarroel junto a paredes pero Villarroel el tema de la vivienda con el nuevo concepto ya sabe de construir junto al pueblo allí los circuitos comunales el poder popular planificar junto con ellos y tener el diagnóstico de viviendas a arreglar y viviendas nuevas a construir Villarroel que tienes a esta hora para hoy a 24 horas de haber ocurrido este hecho que tenemos en tiempo real visualizado adelante presidente lo primero que debo informarles en seguimiento de sus instrucciones es que ya hemos determinado con el ministerio del poder popular de común y movimientos sociales que acá en el municipio monte hay 23 circuitos comunales y 166 consejos comunales con los cuales ya nos estamos articulando para que ellos nos vayan guiando en la solución de los problemas el parte que tenemos actualmente que es en conjunto con el ministerio interior de justicia y paz son 7.990 viviendas que se encuentran con algún tipo de afectación leve o grave esas viviendas van a ser atendidas con un punto de distribución de material de construcción que se va a instalar mañana en la tarde en el cual vamos a contar con bombillos que ya coordiné 10.000 bombillos con el compañero Márquez bloques cementos cables accesorios eléctricos pintura puertas y ventanas y techo que son los principales elementos que sufren en este tipo de daño se contabilizan hasta ahora de manera preliminar 360 viviendas con pérdida total mi comandante presidente eso nos arroja un estimado de 1440 personas en ese mismo número de familias que se encuentran hasta ahora en refugios solidarios es decir en casa de una vecina lo que significa un alto nivel de solidaridad del pueblo tenemos como solución mi comandante presidente ya de inmediato inspeccionamos un urbanismo que nos puede permitir entregar entre 4 a 6 meses 80 viviendas acá mismo en la salida hacia de cumanacoa 80 viviendas 80 viviendas y en cumaná podemos terminar en 6 meses 88 para un total de 188 viviendas que puede darle viviendas a las personas que perdieron viviendas antes del mes de diciembre las familias de cumanacoa pueden recibir el año gracias a su gestión también estamos ofreciendo como parte de la metodología mi comandante presidente 44 posibilidades de vivienda en el interior del país en urbanismo de la gran misión vivienda venezuela que usted ha entregado y que permiten contar con esa capacidad de atención y de acuerdo a lo que establezca el comité científico de evaluación de zonas de riesgo donde hayan viviendas que hayan quedado destruidas que no están en zona de riesgo nosotros prevemos la capacidad de cerca de 50 viviendas que pueden ser reconstruidas con este plan nosotros estaremos activados monitoreando cualquier cambio de situación para mantenerlo informado mi comandante presidente bueno manténme informado como siempre en tiempo real todos los días avancemos en este plan preliminar yo entiendo esto un plan preliminar y me parece muy bien la iniciativa de llevar materiales Villaruel Paredes y unir la gran misión vivienda venezuela y la gran misión barrio no barrio tricolor con la nueva metodología de los consejos comunales los circuitos comunales y trabajar junto con ellos arreglar todo lo que pueda ser arreglado mejorar todo lo que se pueda mejorar y construir todo lo que haga falta para su hogar y su vivienda segura en tiempo real ahí tenemos meta antes del 31 de diciembre para este segundo semestre que está en pleno desarrollo quien perdió su vivienda tiene que tener su vivienda y saber aquí se está construyendo el urbanismo aquí se está construyendo su casa la nueva metodología del plan de vivienda de las nuevas viviendas de las 3 millones de viviendas que vamos a construir y que ya arrancamos no es que vamos a construir con una promesa no que voy a construir 3 millones es que ya las estamos construyendo ya esas 3 millones están pensadas activadas y en ejecución ¿verdad? entonces bueno quisiera que la maestra mayor también es oriental bastante oriental son buenos los orientales monaguense la maestra mayor Yelice Santaella me diga la visión preliminar para apoyar en los temas de las escuelas afectadas adelante Yelice ministra de educación saludos querido presidente bueno desde acá desde Cumanacoa que Dios me lo siga bendiciendo y protegiendo realmente pues aquí está su equipo de trabajo junto al pueblo organizado atendiéndolo en este momento puedo decirle pues que nosotros tenemos 20 planteles de 20 planteles 6 planteles están afectados que inmediatamente vamos a atender junto al poder popular organizado junto a las bricomiles y junto a este pueblo amoroso de allí hay que construir dos escuelas que si tienen afectación grave que es una pues en la fragua y una en la trinchera allí como usted ordenó inmediatamente ya el día de mañana tenemos que estar arrancando la construcción de estas viviendas y las demás viviendas pues que son 14 también están sirviendo de refugio para quienes están afectados y yo quiero también reconocer aquí presidente el trabajo que de manera conjunta está realizando los centros de desarrollo de calidad educativa sus maestros y sus maestras madres cocineras que en esas escuelas hemos encontrado bueno haciéndole la comida al pueblo a los niños a las niñas a los jóvenes de esta patria de verdad que es un reconocimiento también para ellos que de manera amorosa pues están prestando estos servicios en esta tragedia que no nos cabe duda presidente como usted lo ha dicho siempre con el favor de Dios y la virgencita del valle para nosotros con los que somos orientales ya la vamos a superar en poco tiempo excelente tengo una invitada especial aquí en mi teléfono está viendo el programa y está pendiente entonces ella no quiere descansar no quiere descansar está como en nuestra época lleve cae mundial no duerme delci rodríguez aquí está dale un saludo te escuchan allá en cumana coa delci presidente bueno feliz ya de estar caminando con golpes pero felices estamos todos realmente la comitiva bueno salimos baratos y yo quiero agradecer las oraciones los buenos mensajes las buenas energías de todo y sobre todo al pueblo de Cumanacoa que bueno estábamos allí atendiendo y me ha dado mucha satisfacción que el equipo sigue adelante los ministros están allá las ministras usted siempre estuvo pendiente desde la madrugada que estuvo lloviendo y bueno me da mucha alegría saber que todo sigue y que usted siempre está al lado del pueblo que como yo digo nada nos va a detener un incidente un accidente es para seguir adelante para fortalecernos y bueno salir con más energía con más emoción y con más amor por la vida por Venezuela y con el pueblo bueno ¿cómo están los dolores? hoy están saliendo más golpes pero bien pues yo quería también informar que a la primera persona que yo llamé después que me sacaron para usted para que no se preocupara y bueno estar muy pendiente ir informando todo pero golpeado por todo el cuerpo el árbol nos impactó muy fuerte bueno así somos nosotros ¿ah? como dice Chesker ¿ah? sopla viento sopla sopla tempestad que tengo fuerza para enfrentarse o como dijo David a Goliath David le dijo a Goliath llevaba cinco piedras yo lo dije ayer llevaba cinco piedras David nosotros llevamos cinco generaciones y David le dijo a Goliath tú podrás tener toda tu maldad todas tus amenazas tus espadas podrás ser un gigante de tamaño pero yo llevo la fuerza que tú no tienes yo llevo la fuerza de Dios Delcy nosotros llevamos la fuerza de Dios y la fuerza del pueblo y llevamos la onda de David y siempre venceremos venceremos así será presidente con el amor del pueblo venceremos y por el pueblo venceremos también reposa un ratico ahí y nos mantenemos en contacto seguro un abrazo cuide ese gusto que Dios te bendiga gracias amén seguimos adelante pues que nos mueve a nosotros puro amor puro amor amor del bueno como dice la canción amor del bueno y quisiera un saludo ya para ir cerrando este contacto y seguir nuestra agenda tenemos una agenda bonita ahorita buena nos están esperando ¿verdad? ¿si? bueno que aguante un poquito ya vamos para allá correcto para seguir nuestra agenda de trabajo permanente de trabajo intenso el gobernador Gilberto Pinto ya a esta hora debe estar empezando a operar a el alcalde quiero que el pueblo de Cumanacoa sepa que su muchacho su alcalde Tomás Bello está siendo operado y lo vamos a recuperar completamente porque eso es como una herida de guerra padrino Hernández Lárez le cayó un misil pues encima pero herido atendido curado para que siga más adelante la batalla gobernador adelante bueno buenas tardes mi comandante jefe desde acá desde este boulevard que lleva el nombre pues de nuestro comandante invicto del boulevard Hugo Chávez donde está la efigie del único instrumento musical que es construido acá en Cumanacoa como es el bandolín morocho del cual usted hizo referencia en alguna oportunidad presidente esta ocasión es para yo expresarle en nombre del pueblo de Cumanacoa en nombre de todo el pueblo de Sucre pues el carácter integrador la capacidad de respuesta de un gobierno netamente humanista de un gobierno que tiene una capacidad de cohesividad y que los máximos resultados presidente la ha escuchado y es testigo el pueblo de Venezuela en la tarde de hoy de grandes avances presidente en este mes de julio precisamente de la independencia de la nacionalidad de quien siento orgullo de mi querida de mi añorada fuerza armada nacional bolivariana expresarle a los soldados y a las soldadas de la patria que el pueblo de Cumanacoa siente admiración siente respeto y siente una lealtad para con usted en la defensa de la patria mi comandante hemos escuchado verdaderamente bendiciones que ha transformado una realidad en menos de 24 horas donde nuestras calles nos veíamos en lágrimas nos veíamos en desesperanza nos veíamos presidente en tristeza hoy nuestro poder popular que está aquí presente y es testigo es reflejo de la alegría que hoy recibimos de usted presidente hemos hoy recibido un baño de bendiciones con el trabajo de estos legales patriotas que integran esa estructura que usted ha creado como ha sido el órgano de dirección de la defensa integral donde el comandante Hugo Chávez le entregó a usted este gran activo que es la unión cívico-militar policial pues presidente hoy dentro de las grandes decisiones que hemos recibido en menos de 24 horas está restituido el servicio eléctrico el servicio de agua potable presidente pero acá en nombre de este pueblo que nos acompaña ellos me pidieron que le agradeciera presidente por la gran noticia que usted le está dando al pueblo de Cumanacoa hay familias presidente que se le van 5, 10 hasta 15 años para comprar una nevera para comprar un colchón presidente para comprar una cocina la vicepresidenta ejecutiva me ha enviado un mensaje donde ya buena parte de los enseres de toda nuestra familia que sufrieron estas afectaciones tiene los colchones tiene las neveras y tiene las cocinas presidente de igual manera mi comandante en jefe como usted me ordenó bien temprano hoy hemos reunido a todos los comerciantes a todos los productores mi comandante en jefe y el día de mañana estará acá el ministro Luis Villegas para también atender a esos comerciantes a esos productores y ya para finalizar presidente el espacio que esté abierto a los industriales a los productores hemos recibido presidente en el día de hoy 35 toneladas de enlatados presidente y hemos recibido 28 gandolas de agua potable para cada una de las familias para que además de las limpiezas que estamos llevando para restituir a la normalidad en el más corto plazo presidente también tengan agua potable pero que aquí está un gobierno presidente en unión cívico-militar con ese lema que usted ha llamado al que ha invitado pues a las fiersas patriotas a los bolivarianos que el trabajo en equipo es victoria segura presidente que Dios lo bendiga y desde acá vicepresidenta que siga continuando en la salud sus órdenes fueron cumplidas ayer apenas la recibimos como fue la instalación que usted realizó el órgano de dirección de la defensa integral en su nivel nacional en su nivel regional y en su nivel municipal muchísimas gracias presidente estamos sumamente agradecidos amor con amor le vamos a seguir pagando presidente que todas las soluciones lleguen a la gente supervisen bien ya debe estar por llegar el mayor general lo que vive el montes para que instale su estado mayor popular militar cívico-militar policial y con una conducción y con una conducción férrea eficiente fluya las soluciones para todos y para todas mi abrazo al pueblo valiente y bonito de todo el municipio montes de toda Cumanacoa y pronto estaré con ustedes allá más pronto de lo que ustedes creen que Dios los bendiga pues estamos en contacto me voy a cumplir la agenda a seguir trabajando pero estamos en contacto pronto estaré con ustedes en Cumanacoa hasta la victoria siempre